Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Mi querido pueblo dominicano, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, licenciado José Ignacio Paliza, nuestro ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y uno de nuestros principales colaboradores del presidente constitucional, Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy nuevamente aquí en Aeromundo, precisamente para que usted le pueda informar al pueblo dominicano ese trabajo, usted como ministro administrativo de la presidencia, el jefe de la administración pública, el trabajo del gobierno con el presidente Luis Abinader, apoyando y ayudando a los damnificados del huracán Fiona, los daños que en doce provincias ha causado, ¿qué podría usted decirnos? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por la cordial invitación. Fue hace apenas algunas semanas cuando tuve la oportunidad de compartir con usted en Aeromundo, pero veo oportuno este momento o este espacio como consecuencia de lo acaecido en República Dominicana por la lamentable tormenta Fiona hace apenas dos semanas. Hay que colocar primero en contexto del pueblo dominicano y de muchos que quizás en una isla pequeña como la nuestra, pero a relativa distancia del este del país, no conocen lo que ha significado este evento. Imagínese usted un evento que afectó inicialmente a ocho provincias, pero que luego pudimos comprobar daños en cuatro provincias adicionales más, en terrenos que estaban altamente impactados ya por lluvias, porque este ha sido un verano distinto, este ha sido un verano sin sequías. Es más, ni en el sur ni en la línea noroeste ha escuchado usted en este año de situaciones de presión, sobre todo en el sector agrícola, como consecuencia de sequías. Este es un verano donde la pluviometría ha sido más alta que el promedio para la temporada. Y 45 mil hombres y mujeres se vieron en la obligación de desplazarse como consecuencia de la amenaza de esta tormenta. Desplazado le hace porque tuvieron que acudir a espacios más seguros, a casas de familiares, o a encontrarse en situaciones por la vulnerabilidad relativa en la que pudieran vivir, en la necesidad de hacerlo. Estamos hablando de provincias altamente productivas, es más, la Altagracia es uno de los motores económicos del país, como consecuencia del turismo en Punta Cana, en Bávaro, y volvía de consecuencia en sus respectivas ramificaciones en todo ese litoral. Altamente productivo también en materia agrícola, conocemos de las extensiones, por ejemplo, de siembras de naranja, de caña de azúcar, de plátanos y de otros rubros. Pero también ha sucedido lo mismo en Samaná y en María Trinidad Sánchez, que son provincias de características diferentes, pero que en algunos temas coinciden con la zona de Punta Cana y de Bávaro. Lo que quiero expresarles es que en esas áreas geográficas, el paso de este fenómeno, o el posible paso inicialmente y posterior paso del fenómeno, era de un impacto previsible muy importante. Gracias a Dios, el presidente Abinader tuvo el tino de poder prever en el tiempo, antes del evento, esfuerzos que podrían hacerse para mitigar los efectos del mismo. Y preposicionar equipos de obras públicas, de la defensa civil, del propio COE y de otras instituciones, en todo el posible trayecto del fenómeno, cosas que pudiéramos nosotros atender de manera inmediata los daños de este fenómeno. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente visita al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia, y a la defensa civil, que por cierto, no mucha gente sabe, que son entidades adscritas al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por eso mi usual involucramiento en sus asuntos, mucha gente no lo sabe. Pero era la primera vez que un presidente se desplazaba allí, para conocer a viva voz, a dos días antes de llegar la tormenta, cuáles eran sus posibles impactos, cuáles eran las comunidades, qué hace y cómo estábamos preparados en albergues, en alimentos, en raciones crudas, en cocinas instaladas, en ese posible paso, para poder inmediatamente poder captar y poder atender al pueblo dominicano. Inclusive imagínese usted lo que significa para los hombres y mujeres que trabajan en la defensa civil en el COE, que la gran mayoría son voluntarios, el hecho y el respaldo de que el jefe del país, del Estado dominicano, pueda acudir para conocer y dar respaldo a sus actividades. Era una señal llena de demasiado ejemplo y simbolismo, que rompía y generaba un antes y un después en República Dominicana. ¿Cuál es la magnitud de los daños? Importantísimos. 31 carreteras afectadas, 27 puentes virtualmente, la necesidad de intervenirlo de inmediato, algunos de ellos inclusive colapsados. Todo el tendido eléctrico y de transmisión, tanto de transmisión como de comercialización de energía, en el este y en la línea de la región nordeste del país, efectivamente comprometidos. 87 acueductos paralizados, como consecuencia tanto de la electricidad, pero también de cómo afecta la calidad del agua cuando pasan estos eventos. Y cerca de entre 10 mil y 12 mil casas totalmente afectadas. Algunas destruidas, más de 2 mil casas destruidas. Hablo de entre 10 y 12 mil, porque en mi experiencia, al mar de los levantamientos, con mucha precisión que hace el COE y hacen las autoridades en una labor mancomunada, porque el COE es una figura interesante que reúne representantes de casi todas las entidades gubernamentales vinculadas, y entonces tienen una sed de información que es abastecida con mucha facilidad y tiene mucha información. Pero hablo entre 10 y 12 mil casas, porque en mi experiencia, cuando usted desciende a una barriada, como consecuencia también de la pobreza que existe en República Dominicana, tiene un trabajo grande del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla y todo ese personal, ¿eh? Hay que reconocerle a Carlos, al Ministro de Obras Públicas, que también del INE Sección, que también ha colocado brigadas de ese ministerio, y de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, que dirige Andrés Ángel de la Cruz, entre otros, ¿verdad? Que han hecho un gran esfuerzo. Pero algo de la inteligencia del Presidente Abinader, conociendo la mecánica de los asuntos gubernamentales, es que también colocó un responsable políticamente, institucionalmente jerárquico, en cada uno de esos territorios. Y hay territorios de esos que lo ha fragmentado. De tal suerte que, por ejemplo, en la provincia de Altagracia, usted tiene de responsable los operativos que se ejercen, a Eduardo Sanzlo Batón. Pero en Boca de Yuma, y en San Rafael del Yuma, tienes el auxilio de Félix Rullón de Linavi y de Tony Peña. Pero el Ministro de Trabajo, el buen amigo Luis Miguel de Camps, en Verón, y el Ministro de la Juventud, en Nisibón, lo que hace es que cada uno de ellos coordina con las autoridades locales, los alcaldes, no importando el partido al que pertenezcan, porque estos no son momentos para partido, ni son momentos para que las diferencias políticas nos dividan, ni que los colores nos distancien. Este es un momento de unidad nacional, y así el Presidente Abinadera lo ha articulado. Y actúa. Y actúa, siempre. Pero en estos casos, aún con mayor precisión, estemos atentos y trabajando en la intervención de esos territorios. A mí me ha tocado, junto a otros, en María Trinidad Sánchez y Samaná. El viernes, por ejemplo, hice mi última visita de esta semana al municipio de Samaná, donde voy de forma constante a dar seguimiento a los trabajos que se han ido impulsando. ¿Cómo van esos trabajos? Así ha pasado en el Ceibo, en Alto Mayor, en Villahermosa, en Guaymate, en todas las poblaciones más afectadas por este fenómeno, hay un responsable, dos o tres, del gobierno de forma directa. Miren, en Samaná y en María Trinidad Sánchez se ha hecho un gran esfuerzo. Al día de hoy, más de 2.500 casas en la provincia de Samaná han sido intervenidas. Y en el caso de María Trinidad Sánchez, supera ya los 360, casi 400 viviendas que han sido, de una forma u otra, impactadas o intervenidas. Se ha hecho un gran esfuerzo. Y debo felicitar a las alcaldías municipales de toda la provincia, de ambas provincias, en especial de Samaná, porque han sido actores de primera línea que han estado ahí a la altura de las circunstancias. Todos, sin importar nueva vez su bandería política o su trabajo o su identificación partidaria. Se ha hecho una gran labor mancomunada entre las autoridades provinciales, las locales, las juntas de vecinos e iglesias y el gobierno central. Y hemos podido, en el caso de Samaná, por ejemplo, distribuir cerca de 30.000 raciones alimenticias del plan social, raciones crudas y una cantidad inclusive superior que he hecho comedores económicos de raciones cocidas. Es más, al día de hoy, en estas dos semanas del paso de la tormenta, en Comedores Económicos han servido 360.000 raciones de comida cocinadas, cocidas. En el caso de las provincias afectadas, 262.000. Es un impacto. Y un INESPRE trabajando también, supliéndole alimentos a la población. Inclusive, en algunos casos, regalando los alimentos y no así vendiéndolos. Aunque fueran presos subsidiados, en gran parte INESPRE ha regalado los productos que suplen. La verdad es que Edgar, Augusto, Feliz Mato, Feliz Mendes, Iván Hernández, Guzmán, también el plan social, han estado trabajando al lado del pueblo, sirviéndole al pueblo dominicano. Han hecho una gran labor, sobre todo trabajando horas extras, dos, tres, cuatro turnos al día, lo que hicieran falta, sin un día de descanso y a la altura de las circunstancias. Y siempre cuidando, inclusive, los esfuerzos para que las adquisiciones que hacen y las distribuciones posteriores se manejen con todo el grado de oportunidad, los niveles de transparencia que exigen los momentos y dando una mejor cara de las áreas sociales del gobierno al pueblo dominicano que lo necesita. Para mí, ellos necesitan o requieren, obligan a que nosotros reconozcamos la gran labor que han impulsado. José Ignacio, la verdad es que las cosas que están ocurriendo, apoyando nuestro gobierno, nuestro presidente, ustedes, nuestros funcionarios, a ese pueblo afectado por el huracán Fiona, tiene también un grado de excelencia de nuestro presidente y líder Luis Abinader. El pasado jueves, ustedes, en nuestro Palacio Nacional, convocaron a 360 productores agrícolas y le entregaron su cheque, su cheque para que la producción agrícola y alimentaria del país no sufra absolutamente ningún inconveniente. ¿Cómo lo explicaría usted? Son los primeros 360, pero el gobierno dominicano no dejará a nadie atrás. A todo aquel que necesite una ayuda del gobierno dominicano, sobre todo en el sector agrícola, lo recibirá. No solamente hemos entregado ayuda, dándole la razón de mil pesos por tarea a todos los afectados para que puedan recuperar sus predios, puedan renovar sus campos y puedan rápidamente volver a tener su vida y sus esfuerzos productivos a la normalidad, sino también que hemos ayudado a muchos de ellos con tasa cero en préstamos directos que da el Banco Agrícola poder reorganizarse financieramente, poder tomar préstamos a tasa cero para poder recuperar sus predios, pero también si tenían con la banca privada o con la banca informal préstamos de diferente índole, que es usual en el sector agrícola como en otros quehaceres, entonces el gobierno dominicano a través del Banco Agrícola le está en la capacidad de prestárselo a tasa cero. Entiéndase que no pague un peso de intereses mientras el tiempo lo requieran para poder volver a su normalidad. En provincias como María Trinidad Sánchez o como Ato Mayor, que lo viví muy de cerca, lo conocí muy de cerca, es de un gran apoyo, de un gran impacto, porque sus principales daños están vinculadas a esas realidades, al sector agrícola. Bueno, la verdad es, José Ignacio, que estamos en presencia de un gobierno que trabaja para la gente, comprometido con las necesidades de la gente, con los danificados del huracán Fiona, pero también con las actividades nacionales que exigen en el desarrollo de la nación, un gobierno con transparencia, con responsabilidad y con respaldo para dinamizar aún más el desarrollo de la locomotora económica de la República Dominicana. ¿Cómo lo explicaría? Mire, el presidente Abinader es un hombre de una operatividad, de un seguimiento día a día a todos los quehaceres y a todas sus responsabilidades con alto nivel de eficiencia. En el caso de la tormenta es un buen ejemplo, porque al tiempo que sucedió en República Dominicana, Fiona, otros dos localidades, otros dos territorios en la misma región, se han visto afectados por fenómenos similares. El caso de Puerto Rico y ahora de la Florida, claro, son distintos, cada localidad es distinta y la dimensión del fenómeno también, o de los fenómenos. Pero en República Dominicana tuvimos dos fallecidos como consecuencia de Fiona. Uno es mucho, pero fueron dos. Y si contrastas o ponemos en comparación con lo que sucedió en la isla vecina y en la Florida, nosotros tenemos motivos para, de alguna manera, sentirnos que el esfuerzo mereció la pena. Y en la recuperación, imagínense que apenas a una semana, diez días del proceso, de Fiona, el 90% del servicio eléctrico de República Dominicana. Al día de hoy, la totalidad de los acueductos de República Dominicana está en operación. Mientras en Puerto Rico o en la Florida, que son territorios, países, naciones, más avanzadas desde el punto de vista económico que nosotros, el gobierno norteamericano, la suerte ha sido una diferente. Y eso tiene que ver mucho con el esfuerzo del presidente Abinader, el seguimiento día a día y su apego y su trabajo. Y visitando la región. O, pero tú, el mejor de los ejemplos fue que apenas dos o tres días después del Fiona, me acompañó, o lo acompañé yo, a Samaná a visitar los damnificados. Y pasamos por una pequeña población que se llama el francés, que está entre las galeras y Samaná, muy afectada y muy empobrecida. Y allí conversó con una joven, que recuerdo su nombre, se llamaba Jamie, con su casa muy afectada por la tormenta. Ordenó que se la repararan. Y dos días después, me preguntó, con nombre y apellido, cómo está la casa de Jamie. O la de don Pedro, en el Caimito, que no solamente le pidió la casa, su intervención, un señor de 80 años, con ganas aún de trabajar, que le pidió un triciclo motorizado. Ambas cosas, por cierto, habían sido ya, cuando él me lo preguntó, cumplida, como su palabra lo ordena. Porque siempre intentamos cuidar el paso de un hombre como el presidente Abinader. Sin embargo, su seguimiento con nombre y apellido, y su identificación, por ejemplo, con esos dos casos, fue uno que a mí me marcó. Y gracias que estuvimos nosotros todos identificados con esos ejemplos y de otros, de poder satisfacer su mandato de la forma más rápida posible. Ministro Administrativo José Ignacio Paliza, nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿qué respuesta nos dieron en ese apoyo, precisamente, a apoyar a los dominicanos que fueron damnificados todavía, son damnificados muchos, pero se le está buscando solución frente al huracán? No, antes tuvieron una respuesta inmediata. El caso, por ejemplo, del general Díaz Morfa, al otro día, el martes, de la tormenta, la tormenta culminó el lunes a altas horas, el martes ya estaba él, personalmente, interviniendo, y güey, porque fue allí la población más importante en materia de densidad, y la más afectada, o la más afectada personalmente. Pero yo he recibido, por ejemplo, en el caso de Samaná, tanto en la intervención en las terrenas, como en algunas áreas del propio litoral sur de la península de Samaná, al general Onofre, jefe del ejército de la República Dominicana, con una brigada importantísima de hombres y mujeres especialistas en materia de reconstrucción, dando una mano amiga a los habitantes de allí. O el contraminante Sosa, de la Armada Dominicana, que junto al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara, hicieron toda la estructura y el engranaje para poder intervenir las casi más de 50 casas en Islas Aona que requerían de rápida atención. Y allí fueron, utilizando los equipos de la Armada para poder trasladar de manera efectiva todos los materiales de construcción requeridos para ese esfuerzo. Ha habido un acompañamiento de ellos muy al día para poder soportar y dar tranquilidad y seguridad a los municipios que muchos habían perdido sus efectos, que estaban algunos inclusive en las calles intentando recuperarlos. Allí estuvieron ellos dándoles cuidado y dándoles atención a la población dominicana. Y nuestros compañeros y compañeras de nuestro partido revolucionario moderno, ¿cómo se han portado frente a esa situación? ¿Usted sabe que cuando un partido llega al gobierno tiende a confundirse mucho dónde comienza uno y dónde termina el otro? Porque hay una simbiosis y porque muchos de nosotros ocupamos posiciones gubernamentales. Pero a mí particularmente me llamó poderosísimamente la atención cuando acudí a algunas partes del territorio, como por ejemplo a San Cristóbal. Y en la gobernación de San Cristóbal o en el ayuntamiento de Jaina, que es muy usual en ellos, vi esfuerzos de recaudación o de centros de acopio para recibir donativos para llevar a las zonas afectadas. Y esos son hombres y mujeres vinculados al partido revolucionario moderno que generaron esfuerzos privados, no así públicos, para poder ayudar a los demás compañeros del partido afectados, ayudar a otras demarcaciones poblacionales del este del país y darnos apoyo a los hombres y mujeres del propio partido, pero hoy en el gobierno con responsabilidades territoriales. Eso tiene también demasiado peso. Yo quiero felicitar a los hombres y mujeres de nuestro partido que han estado a la altura de las circunstancias y más allá de sus obligaciones, de sus obligaciones gubernamentales, han utilizado las herramientas a su disposición y su propio esfuerzo personal para poder ayudar a muchos que han estado afectados por Fiona. Usted sabe que a nivel de lo que son las relaciones exteriores y nosotros como República Dominicana tenemos un país que hace frontera con nosotros. Somos los únicos que hacemos frontera con Haití. Todos sabemos, no solamente en Dominicana aquí, sino en el mundo la grave crisis política, económica, social y de los criminales con bandas criminales azotando a Haití. ¿Cuál ha sido y cómo podría usted definir el comportamiento de nuestro gobierno, de nuestro presidente, precisamente con la frontera haitiana? Mire, don Guillermo, cuando llegamos al gobierno hace dos años, he tenido, tuve la oportunidad desde el inicio de acompañar al presidente Abinader a diferentes espacios internacionales. Desde la ONU, un mes, mes y medio después de él asumir el poder, a otros espacios de igual importancia en diferentes partes del mundo. En aquel momento, el desinterés de la cumplida internacional por Haití era muy marcada. No había en el imaginario de ellos ninguna intención de intervenir, de prestar atención, de ayudar o colaborar de ninguna manera con la suerte del pueblo haitiano. Pero la persistencia del presidente Abinader en cada uno de esos espacios, en cada conversación con un líder internacional, cada vez que va a un medio de comunicación, cada vez que tiene un espacio para poder impactar o conversar, influir en alguien, no deja o no se canse de hacerlo por Haití. Eso ha hecho que en la comunidad internacional el deseo de participar en la suerte de Haití haya cambiado completamente. Y en los órganos tan sofisticados como la ONU o la OEA haya, sea ese uno de los elementos principales de conversación en esas estructuras. Eso gracias al esfuerzo del presidente Abinader. Pero de igual manera, en el tema de política doméstica, hoy, mientras nosotros estamos aquí grabando este programa, el presidente Abinader tiene pautada visitar la frontera. Ir a Dajabón, a Comendador y a Jimani, con la intención también de ver cómo los efectivos militares protegen nuestro territorio. Al tiempo también de ver los esfuerzos que hace el Ministerio de Salud para en todo un cordón que ha hecho en la frontera podernos proteger del posible surgimiento en la parte haitiana de la isla de cólera. Esto así, al esfuerzo que hace, hay que reconocer al ministro Daniel Rivera y a todo su equipo con la velocidad de sus acciones para poder hacer todo cuanto esté a su alcance y cuidar la integridad de nuestro territorio. Y la del presidente Abinader, que ha estado ahí diseñando esfuerzos a corto, a mediano y a largo plazo para con la frontera. José Ignacio, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Qué bueno que pudiste venir aquí a Aeromundo, a esta fuente permanente que apoya a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro partido que tú diriges, para venir a exponerle al pueblo dominicano todo lo que se está haciendo porque no abandonamos a los damnificados del huracán Fiona ni tampoco abandonamos al pueblo dominicano que necesita una mejor calidad de vida y para ello trabajamos permanentemente. Vamos a permitirte a que te puedas despedir haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Decirle a esos dominicanos afectados por Fiona en las ocho provincias principalmente afectadas y en las cuatro que posteriormente fueron declaradas como tal en estado de emergencia que el gobierno dominicano, el presidente Abinader, nosotros estaremos ahí hasta que cada dominicano y dominicana pueda tener solución a sus problemas más fundamentales. Que no los abandonaremos, que haremos todo cuanto esté a nuestro alcance porque sus vidas puedan ser iguales o mejores que antes que Fiona. Esto es una causa que nos une a todos y unidos tendremos la capacidad de doblegar cualquier voluntad, de derruir cualquier muro, de ser capaces de poder vencer con resiliencia, con optimismo y esperanza, inclusive a un fenómeno como este que quiso cambiar la historia de la República Dominicana, pero que con el liderazgo del presidente Abinader le ha sido un poco difícil. Nosotros estaremos ahí atentos y trabajando día a día hasta que cada familia dominicana pueda encontrar el sosiego y la tranquilidad que merece. José Ignacio, tenemos que reiterarlo. Nosotros aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, reconocemos tu trabajo. Reconocemos el esfuerzo que hace por acompañar bien al presidente Luis Abinader, precisamente a darle respuesta rápida a todas las necesidades de damnificados dominicanos del huracán Fiona, pero también en encontrar alternativas de solución en el campo sanitario, económico, social para nuestro pueblo en tiempos de grandes tormentas económicas que no la provocamos los dominicanos, sino que vienen desde afuera. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para venirle a rendir cuenta como lo acabas de hacer a nuestro querido pueblo dominicano. Amigos, televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido José Ignacio Paliza, nuestro ministro administrativo de la presidencia y nuestro presidente del Partido Revolucionario Moderno, un hombre que acompaña eficientemente a nuestro presidente y líder, Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, qué bueno que yo no soy yo solo el dominicano que se da cuenta de sus esfuerzos en favor de todos los dominicanos de todos los colores, visitando varias veces a los damnificados, a los que recibieron daño del huracán Fiona, sin abandonarlo. lo que acaba de ocurrir en esta semana, allá en el Palacio Nacional, donde lo tenemos usted como presidente honrado, respondiendo precisamente a los productores nacionales, dándole la contribución del gobierno para que puedan producir, la producción agrícola no se afecte ni alimentaria del pueblo dominicano. Eso es trabajar para la gente. Nosotros también lo hemos visto a usted obligar, transformar la administración pública mandando a nuestros ministros, directores generales a trabajar en favor y llevando soluciones a cada rincón donde dominicanos se vieron afectados por el huracán. Caramba, aquí en Aeromundo, que no renunciamos al optimismo de nuestra administración con usted, usted sigue dando con los buenos ejemplos demostraciones de que se ocupa por el interés del bienestar de cualquier dominicano o dominicana, de cualquier color político. No hay distinción, sino soluciones. Caramba, qué bueno que usted, presidente Luis Abinader, también se preocupa por enviar mire ese equipo de salud pública para que el cólera no nos afecte, manda al Ministerio de Salud, al ministro Daniel Rivera con todos esos médicos personal de salud a toda la zona fronteriza para que los hospitales y también todos los centros médicos de nuestro gobierno tengan respuesta para el cólera si se produce allí para no por el brote que ocurre en Haití. Estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud nos dice que lo que está ocurriendo con el cólera en Haití pone en peligro a un millón doscientos mil niños. Oigan bien, un millón doscientos mil niños que se pueden ver afectados por el cólera sin respuestas. Sin embargo, usted hoy está en la zona para comprobar todas las medidas que ha tomado salud pública en nuestro territorio para ayudar y contribuir con nuestras familias en esa zona si se presenta esa situación que nos puede afectar con cólera. tenemos experiencia en nuestra administración ha demostrado eficiencia en salud y Daniel Rivera hace ese trabajo con todo su equipo con todos los médicos y servidores de salud cuidando eso. Por otra parte, señor presidente, hablar de Haití hay un reconocimiento indudable a usted como presidente de la República Dominicana su voz ha llegado a todos los organismos internacionales comenzando por el concierto de naciones que representa las Naciones Unidas o la organización de Estados Americanos y otros organismos multilaterales. Ocupémonos de Haití y hoy todas las miradas de esa comunidad internacional está ocupándose y decidiendo para ir en ayuda humanitaria de Haití y también para buscar ayudar y contribuir a que se establezca un gobierno que tenga control de su paz y de la tranquilidad de los haitianos. Ese trabajo tan grande suyo incansable también ha valido la pena. Qué bueno que tenemos en el Palacio Nacional a un presidente como usted que no sólo se ocupa de los dominicanos sino de cuidar nuestra frontera, de cuidar nuestra soberanía, pero también de llamar a la comunidad internacional a que se ocupe de la única nación que hace frontera con la República Dominicana y que la República Dominicana no puede ocuparse de ese problema haitiano, sino la comunidad internacional. Parece que así van a verse resultados a todos los niveles incluyendo el militar. Esperemos pues y como siempre quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted Presidente Luis Abinader y nuestro gobierno no descansan por encontrar alternativa de solución seria a todos los problemas que tenemos lo que vienen del exterior o lo que vienen por la situación climatológica que también la enfrentamos apoyando a nuestro pueblo a través de nuestro gobierno. Muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere. Aeromundo